Residentes del sector Las Palmas de esta ciudad de San Francisco de Macorís piden a las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillado y Napa en esta ciudad mejorar el servicio de agua debido a que tardan varios días para recibir el preciado líquido. No está llegando el agua, dura hasta dos días y medio. Ahora mismo, ¿cuántos días tiene que no llega? Vino ayer, pero después no voy a tomar. No está llegando agua, va a botarse. Estuve duro tres días sin llegar el agua.